A ver, ¿quieres ir a perforarte ahorita? Ya sé que van a decir que no pedo, pero sí, güey, quiero ir a perforarme. Oh, ya. O sea que no te has ido a perforar. ¿No? ¿Por qué? Porque todos están ocultes, güey. ¿Dónde te quieres perforar? En donde tú te perforaste, güey. ¿En la lengua? Exacto. ¿Y te quieres perforar tú la lengua? Exacto. O sea que no has ido a perforarte, ¿no? A ver, saca la lengua. Bien, güey. Toda, toda. Toda. Sácala toda, güey. Es todo, güey. Saca toda la lengua. Ya, güey. Sácala. Toda, güey. Es toda, güey. Toda, güey. Toda, güey. Mira, Poncho, voltea. Así. Ya, güey. Sácala. No, güey. ¿Por qué? Porque ya sé, güey. ¿Qué sabes? Que todavía faltas, güey. ¿Qué falta? Mezco. ¿Falta mezcal? Ah, güey. ¿Para qué, güey? Para ponernos los podridos, güey. ¿Y ahorita qué pedo que hiciste? Medio podrido. ¿Medio podrido? ¿Con qué cosa? Con allá, güey. ¿Con allá? ¿Estás pedo ahorita? Dos, tres. Al chile sí, güey. ¿Te quieres ir a perforar? Al chile sí, güey. ¿No has ido a perforarte? No, güey. ¿Por qué? Porque tú no quieres ir, güey. Entonces, ¿qué tienes en la lengua ahorita, güey? Nada. Algún palito, güey. ¿No tienes nada en la lengua? No, güey. ¿Pero si ya te perforaste, güey? No, güey. Ya fuimos. No, güey. ¿Neta, Poncho? Ya fuimos. No, güey. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué hicimos ahorita? De nada, güey. ¿Nada, nada, nada? ¿Sólo sabes que ahorita estás bien pedo? Sí, güey. ¿Pero no sabes qué hicimos? Exacto. O sea que si te violan, no sabes quién te violó. No, pues al chile de esos sí sé quién, güey. Ah, pa. Pero sabes que estás en confianza, ¿no? Exacto. ¿Con quién? Con Quinto, güey. ¿Y yo quién soy, güey? Manuel. ¿Quién? Manuel. ¿Yo soy Manuel? A ver, veme. Ese es mi mejor amigo, güey. Andas con esos güeyes. A ver, voltea. Aquí, a verme a mí. Ya sé que no andas con esos güeyes, pero sé que andas con esos güeyes cuidándome, güey. Voltea a verme. No, me quiero vomitar. Poncho. Voltea a verme. A mí, güey. ¿Quién soy? Ya sé, güey. Adrián. ¿Entonces por qué dices que soy Manuel? Porque andas con esos güeyes peforando, güey. Pero yo no alcanzo a esos güeyes. Güey, estamos solitos, güey. Nada más estamos tú y yo. Vale mierda. ¿Quién es tu mejor amigo? Tú, güey. ¿Yo? Exacto. ¿Y quién soy yo? A ver. ¿Y por qué me dijiste Manuel? Porque eres Manuel, güey. ¿Yo soy Manuel? Eres Manuel, güey. Si no, quizás ninguna letra, güey. Yo soy Adrián, güey. Eres Manuel. Soy Adrián. Eres Manuel. Soy Adrián. Quiero vomitar. Poncho. ¿Quién soy, güey? ¿Quién soy, güey? No mames. Manuel. Sí me acuerdo, güey. Voltea. ¿Soy Manuel? Manuel. Eres Manuel, güey. No mames. Yo no soy Manuel, pendejo. ¿Cómo no, güey? Yo soy Adrián. Ah, no mames. Eres Manuel. ¿Me parezco Manuel? Poncho, yo no soy Manuel, güey. Pues a veces, güey. ¿A veces soy Manuel? A veces. Y a veces no. Pues no.